Bienvenidas, bienvenidos, hola, buenos días, buenas tardes, según donde nos estén acompañando en esta Masterclass. Es un gusto estar compartiendo este tema que nos desafía a todos hace unos cuantos años, pero seguimos, seguimos preparándonos, capacitándonos. En esta Masterclass nos acompañan no solo profesionales de Argentina, sino también de Perú, de Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Bolivia, Brasil, Canadá, Reino Unido, República Dominicana y España. Así que, bueno, no es tan tempranito por Europa, les damos las buenas tardes. Y bueno, en esta Masterclass que, como les decía, vamos a hablar sobre la introducción a precios de transferencia, las nociones fundamentales y desafíos actuales, nos acompañan tres grandes profesionales que, para todos los que nos pudieron acompañar en ediciones anteriores, ellos están a cargo del curso de precios de transferencia introductorio y avanzado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y voy a hacer, para no sacar mucho tiempo a esta clase, les voy a dar la bienvenida a ellos, a Eduardo Aguilera, abogado, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Austral, máster en Derecho Tributario por la Unidad de Georgetown, profesor de Precios de Transferencia en la Universidad Austral, gerente senior de Precios de Transferencia en KPMG, se ha realizado en Compliance, planificación y litigios en materia de Precios de Transferencia, desarrollando su actividad en Argentina y en Estados Unidos. Juan Marcos Ruggé, abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Austral, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Precios de Transferencia en la Universidad Austral, socio del estudio Rosso Alba, Francia y Asociados, y se ha especializado también en planificación y litigios de Precios de Transferencia en Latinoamérica. Y Germán Crosensi, contador, magíster en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA, maestría en Finanzas por la Universidad Católica Argentina, es especialista en Precios de Transferencia, con más de 20 años de experiencia desarrollada en KPMG Argentina, además ha apoyado en el desarrollo de prácticas de Precios de Transferencia en las oficinas de KPMG Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Y ha creado su propia consultora, especializada en Precios de Transferencia, presentando servicios en diversos países. Y a todos los que nos acompañan, entonces les doy la bienvenida y además invitarlos a que formen parte de los cursos de Precios de Transferencia que se van a desarrollar durante los meses de septiembre, el introductorio, y octubre el avanzado. Así que después de esta Masterclass les va a llegar no solo la grabación, sino también toda la información relativa a estos cursos. Te doy la palabra entonces, Eduardo, y te agradezco haber tomado este tiempo para compartir con nosotros esta Masterclass. Gracias, Marinés. Sí, aclarar nada más que por motivos estrictamente académicos, en este momento estoy en Miami investigando los efectos de la playa, el sol y el ronco Coca-Cola en el cuerpo. Por eso no estoy tan formal, porque construiría la investigación, pero bueno, nada, igual siempre vale la pena tomarse un tiempo para este tipo de eventos, encontrarse con colegas y con tal vez posibles futuros alumnos en nuestros cursos. Y por ahí empezar con eso, porque vos lo mencionaste, Marinés, esta Masterclass es un poquito un preludio, un primer episodio a esos cursos que ya arrancan, y que venimos dando en la Universidad Austral hace cuatro años. Entonces puedo preguntarnos por qué hacer un curso de cuatro semanas más cuatro semanas el avanzado, con tanta carga horaria, enfocado solamente en precio de transferencia. Pues la verdad que cuando empezamos hace cuatro años, se podían contar con los dedos de una mano, o menos tal vez, los cursos específicos de precio de transferencia en Latinoamérica que existían, que había muy poquitos, en Argentina tal vez habría uno más, pero no muchos, y bueno, y a distancia que la Universidad Austral se espionera mucho antes de la pandemia, ya hacíamos todos cursos prácticamente con esta modalidad de Zoom. Pero por qué un curso de precio de transferencia hace cuatro años? Bueno, uno podría decir, obviamente, una facultad o un departamento de Derecho Tributario tiene que tocar todos los temas, el tributario y el precio de transferencia es uno de ellos. Bueno, también uno podría contra eso argumentar, un capítulo o una clase en una clase más abarcativa de tributación internacional alcanzaba. Nosotros vimos hace cuatro años que no, que precio de transferencia era un tema, sin ser nuevo, era un tema novedoso. Era un tema que tienes una regulación vigente hace muchos años, pero era novedoso, que estaba poniéndose cada vez más, si se quiere, de moda, o en términos más estrictos, que cada vez era más relevante para la vida profesional de abogados y contadores y asesores de empresas de todo tipo en Argentina. Porque cada vez más las empresas argentinas, igual que las empresas del resto de los países de Latinoamérica que nos acompañan, estaban expandiéndose o teniendo transacciones cross-border con compañías dentro de un grupo. Que la temática de precio de transferencia cada vez más era una herramienta de los fiscos de todos nuestros países para recaudar más, para controlar más la base imponible de las empresas. Entonces, nosotros vimos eso como un tema novedoso, vimos obviamente el desarrollo de BEPS 1.0, de esa primera revolución de precios de transferencia que siguió a la crisis del 2008, que persiguió, buscó evitar la erosión del abaste a través de las transacciones intercompany. Lo vimos como novedoso en ese momento para Latinoamérica y nos lanzamos, si quiere un poco al vacío, a hacer un curso que tuvo desde el día uno muchísimos alumnos, mucha gente interesada y un feedback impresionante en cuanto a la utilidad del curso. Y lo seguimos tres años más, y este es el cuarto año en el que lo vamos a hacer, cada vez con más alumnos, cada vez con más interés. Obviamente, en parte, creo que eso se debe a los temas que tocamos y a la calidad de los profesores, y en general al estándar siempre alto de la Universidad Austral, pero la verdad que hay que admitir que nos acompañó mucho el contexto. Cada vez se habla más de esa temática, cada vez es más importante, cada vez, si quiere, es más novedosa. Y ahora, específicamente, con lo que es la revolución digital, la revolución de la economía digital, con lo que fue la pandemia y cómo nos ha cambiado la vida, cada vez más trabajo remoto, más trabajo cross-border, cada vez es más novedoso. Y como que el precio de las transacciones se fue invadiendo la esfera de competencias de otros temas del tributario, como los conceptos establecidos permanentes, como los métodos de financiación de transacciones, las estructuraciones en sí, cada vez más son en base a precio de transferencia, las cadenas de valor, etcétera, etcétera. Fue invadiendo esferas que antes no eran de su competencia, por lo cual el tema se fue convertido cada vez más novedoso. Por lo cual, este es el cuarto año, esta masterclass, lo que les va a dar es, si se quiere, una muestra de cuáles son los temas que tocamos en el curso inicial, que eso nos va a ilustrar Germán y Juan Marcos ahora, pero los animo a hacerlo, ya sea que ustedes sean contadores o abogados, sea que sean representantes del FISCO, abogados particulares, o trabajen in-house como asesores de empresas, les recomiendo que, bueno, presten atención a esta clase y considérenlo, porque es un tema que casi, casi, me animaría a decir, indispensable para el futuro profesional de todos nosotros, y la continua, y esa es otra meta que siempre la UFRA le va a proponer a todos sus alumnos presentes, pasados y futuros, esa necesidad de continuamente formarse, no dejar nunca de formarse, cosa que hacemos también nosotros los profesores, formarnos continuamente, y eso es, digamos, se lo proponemos como una opción en esa formación continua en su carrera. Con eso, eso es un poco la historia del curso, estamos hoy, bueno, dentro de un poco utilizando el cuarto, la cuarta, cuarto año, y obviamente actualizándonos con las novedades de lo que nos trajo la pandemia, es decir, empresas con números en rojo, que igual tienen que justificar sus precios de transferencia, a pesar de que estén reportando pérdidas, con empleados que se han quedado varados en jurisdicciones extrañas porque no pueden retomar a sus países, tienen que trabajar, y han posiblemente establecido sin querer establecimientos permanentes a los que hay que también darles una remuneración, actualizándonos con la revolución de la economía digital, como ya dije, y lo que es DEF 2.0, y los cambios que ha traído en materia de tributación internacional, y de precio de transferencia concretamente, actualizándonos con la nueva reglamentación argentina, y con Germán, que conoce muy bien la reglamentación en muchos de los países que hemos mencionado, que son ustedes, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, etcétera. Bueno, con todo eso nuevo, empezamos un cuarto año, esperamos que esta clase les sirva como para tomar esa decisión final e inscribirse. Le paso la palabra a Germán. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Eduardo. Como bien adelantaba él, la idea es hacer una clase introductoria para quienes no tienen exposición a precios de transferencia. La estructura de la clase, ahora vamos a dar algunas nociones conceptuales fundamentales, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de precios de transferencia, cuál es la importancia práctica que tiene la materia hoy por hoy en las legislaciones latinoamericanas, en las legislaciones del mundo, y cuál es el principio, o en qué consiste el principio del operador independiente, el principio Amps-Lent, cuáles son sus pilares fundamentales, y ahí Germán va a hablar de todo lo que hace al análisis de comparabilidad, que es el núcleo central de lo que es el análisis de precios de transferencia, el análisis funcional, y también la cuestión de la selección del método. Después, al final, Eduardo va a retomar y va a enunciar, vi ahí también que había algunas preguntas en el chat, los principales desafíos que tiene hoy por hoy la temática de precios de transferencia en función de los nuevos desarrollos, las nuevas propuestas que están haciendo los países respecto a esta cuestión, y respecto a la tributación especialmente de las entidades multinacionales. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través de la funcionalidad de preguntas y respuestas, las vamos a ir leyendo, vamos a tratar de contestar las que podamos, las que nos den tiempo, la idea es tomar esas preguntas al final de la clase. Entonces, ahora voy a compartirles una presentación, para que arranquemos con esta primera parte de la Masterclass. Entonces, el objetivo de esta clase es dar una introducción de las nociones conceptuales fundamentales en materia de precios de transferencia, para quienes no tienen esa exposición del día a día profesional, o que no tienen conocimientos previos de la materia. Entonces, lo primero que, por lo cual tenemos que empezar, es definir qué es un precio de transferencia, cómo lo define la doctrina, cómo lo define la OCDE, la ONU, y cuál es la problemática que suscitan los precios de transferencia, fundamentalmente en lo que es la legislación relativa a la imposición a la renta, a través de, digamos, las actividades cross-border, entre empresas de un mismo grupo multinacional, entre empresas controladas. Entonces, el precio de transferencia es definido como el precio que pactan por la transferencia de bienes o de servicios, incluidos dentro del servicio, el financiamiento, distintos miembros de un grupo multinacional. Es decir, son transacciones que involucran bienes, servicios, financiamiento, entre empresas que son controladas una de la otra, o que estén sujetas a un control común. Después vamos a ver con un poco más de detalle cuál es el scope, cuál es el ámbito de aplicación de la norma de precios de transferencia, pero en principio, lo importante que sepan es, tiene por objetivo principal las operaciones que involucran a empresas multinacionales en el marco de operaciones transnacionales. ¿Qué es lo que diferencia a un precio de transferencia de un precio de mercado? El precio de transferencia, al ser entre empresas de un mismo grupo, no tiene en la definición del precio o de las condiciones, cualquiera de las dos, al mercado como árbitro de distribución o de fijación de ese precio o de esas condiciones. En cambio, cuando transan entre sí y empresas independientes, siempre está el mercado ahí, arbitrando y fijando el precio y las condiciones de una operación. Es decir, en precio de transferencia el mercado no es el árbitro, ahí entran en juego otras consideraciones distintas de la regla del mercado, que la regla del mercado es generalmente seguida por los que son entes independientes. Entonces, al no estar el mercado en el medio, en esa transacción entre empresas vinculadas, entre empresas controladas, los objetivos son distintos. Cuando actúan en el mercado dos empresas independientes, cada una de ellas quiere maximizar su utilidad. Cuando transan entre sí y cuando conciertan operaciones entre sí y empresas vinculadas, en cambio, por supuesto que quieren maximizar la utilidad, pero la consideración ahí es la utilidad del grupo multinacional, no de cada una de las partes necesariamente. Y entonces se advierte ahí, por supuesto, que no es lo mismo el interés de la parte que el interés del grupo, y que tampoco puede sostenerse que allí, cuando transan dos partes integrantes, un grupo multinacional, puedan existir intereses contrarios. Entonces, esto por supuesto genera una tensión con las legislaciones nacionales de impuesto a la renta, que están sustentadas, por supuesto, en la determinación de un precio de mercado, es decir, la rentabilidad que va a ser sujeta a impuesto, se supone, ya sea a través de reglas específicas, o después de la incorporación de la regla del operador independiente, se supone que esa rentabilidad tiene que tener como una de sus premisas, digamos, la concertación de precios, o la concertación de condiciones de la operación, en términos de mercado. Entonces, si un grupo multinacional puede fijar arbitrariamente los precios de la transacción, existe el riesgo de que puedan elegir también dónde alocar la rentabilidad de esa operación. Entonces, ahí se produce la tensión entre los precios de transferencia y el resguardo de la base imponible de cada una de las legislaciones nacionales que están involucradas en esa transacción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma de precios de transferencia? Bueno, el objetivo de la norma de precios de transferencia es, básicamente, que cada una de las entidades de un grupo multinacional, o de las entidades controladas, tributen de acuerdo o siguiendo la regla de mercado, como si siguiesen la regla de mercado. Por eso vamos a ver ahí cómo operan las reglas de precios de transferencia y sus distintos métodos. Entonces, ahí ustedes en el gráfico ven cómo puede haber esa situación en donde el grupo multinacional decida dónde dejar la rentabilidad. Cuestión que no ocurre cuando se trata de empresas independientes porque cada una va a buscar maximizar su propia rentabilidad. En el caso, de vuelta, reitero, en el caso del grupo multinacional lo que se busca no es la maximización de la rentabilidad de cada una de las partes del grupo, sino la maximización y la mayor eficiencia en la rentabilidad de todo el grupo considerado. Entonces, esto es lo que la normativa de precios de transferencia busca evitar. La locación arbitraria por fuera de la regla de mercado de la rentabilidad derivada de operaciones realizadas entre, en principio, empresas vinculadas. ¿Cuál es la importancia práctica entonces de los precios de transferencia hoy por hoy? Ya Eduardo algo les había adelantado. Pero bueno, empezando por decir que hoy por hoy los grupos multinacionales, los grupos económicos son hoy la regla y no la excepción y el comercio internacional de bienes y servicios hoy por hoy en su gran mayoría es realizado entre empresas de un mismo grupo multinacional. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva del fisco, esto también representa un desafío, un peligro para controlar que esas transacciones sean realizadas teniendo en cuenta la pauta de mercado para evitar la locación arbitraria de base imponible de renta en, por ejemplo, jurisdicciones que tengan una menor tasa relativa de tributación. Por supuesto, esto ha despertado el creciente interés del fisco, de los fiscos en general, ha tenido una posición o un papel preponderante en lo que ha sido el programa BEPS de la OCDE, no solamente en lo que respecta al núcleo duro de precios de transferencia, sino también a la consideración de las cuestiones que involucran a activos intangibles y también a todo lo que concierne a la economía digital. Y también es, por supuesto, importante porque la obligación de documentar y de controlar y de analizar los precios de transferencia y las potestades de fiscalización de los fiscos también se enfrenta con transacciones que en muchas ocasiones son altamente complejas. Entonces, todo esto hace de los precios de transferencia y de toda la disciplina que engloba precios de transferencia una materia súper interesante, tanto desde el punto de vista académico y profesional y también, por supuesto, para las empresas multinacionales que tienen que hacer su planificación de precios de transferencia y para los fiscos que tienen que también controlar que esa planificación de precios de transferencia, que esos precios de transferencia sigan la regla de mercado y no se aloque arbitrariamente base imponible o se saque base imponible de la jurisdicción a la cual corresponde. ¿Y cuál es la jurisdicción a la cual corresponde? Bueno, todo eso es parte del análisis de precios de transferencia, es parte del análisis funcional del cual va a hablar Germán un poquito más adelante. ¿Sí? No, no me quiero adelantar. Entonces, ¿cuál es la regla que todavía tiene hoy consenso internacional para determinar o para controlar los precios de transferencia? El precio de transferencia, de vuelta, es el precio que conciertan por la transacción de bienes y servicios entidades controladas, ¿sí? Entidades de un mismo grupo multinacional. Entonces, ¿cuál es la regla, el estándar, el principio que viene a controlar y de alguna manera está orientado a que cada una de las empresas vinculadas que están involucradas en una transacción tributen de acuerdo a la regla de mercado? Bueno, ese es el principio arm's length, ¿sí? El principio a un brazo de distancia. Lo que trata conceptualmente el principio arm's length es que en sus operaciones, ya sea en la fijación del precio como también en la concertación de las condiciones de la operación, las dos empresas que sean vinculadas o controladas se comporten como lo hubiesen hecho dos empresas independientes en similares operaciones y en condiciones análogas, ¿sí? Eso también, por supuesto, remite siempre a una comparación y al remitir siempre a una comparación ya desde la formulación conceptual del principio remite o ya nos da una idea de la importancia del análisis de comparabilidad en el análisis de precios de transferencia que es lo que va a hablar Germán, ¿sí? Entonces, el principio arm's length que ya había sido formulado en la década de 1930 es decir, que es un principio que ya tiene una historia importante en Latinoamérica, su historia es más reciente más en su formulación más moderna podría decirse que recién a partir de la década de 1990 tenemos en algunas de las legislaciones latinoamericanas más avanzadas las primeras formulaciones de precios de transferencia con la incorporación de los métodos o la metodología de precios de transferencia pero es un principio que tiene su antigüedad Internacionalmente está definido en los artículos 9 del modelo de convenio de la OPE y también en el artículo 9 del modelo de convenio de la ONU y la definición, digamos, del precio arm's length está incluida en las directrices de precios de transferencia de la OPE y ahí se define al precio arm's length al precio de mercado, a la regla del operador independiente como el precio que hubiera sido pactado entre partes independientes que participan en el mismo tipo de transacciones o en transacciones muy similares en idénticas condiciones o en condiciones similares en el mercado abierto es decir, siempre remite una comparación ¿Cuál es el precio arm's length? ¿Cuál es el precio de mercado? Bueno, el precio que hubiera sido pactado entre partes independientes en cualquier tipo de operación, no en operaciones que sean idénticas o muy similares y en condiciones también idénticas o muy similares todo también de vuelta remite a la importancia y la comparabilidad en la temática y también acá, esto es importante quitarle el sesgo elusivo a precios de transferencia las mismas guías o directrices de precios de transferencia le advierten a las administraciones fiscales que no hay que asumir automáticamente que las empresas vinculadas intentaron manipular rentabilidad o manipular utilidad ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad y de hecho es muy común que existan dificultades genuinas para determinar cuál es el precio de mercado cuando transan entre sí dos empresas vinculadas y no estamos hablando acá de mera teoría hay supuestos en precios de transferencia por ejemplo que involucran la transferencia de activos intangibles de valor único que es muy difícil encontrar operaciones en el mercado que sean asimilables probablemente porque dos empresas independientes no lo harían así pero lo que quiero resaltar es que no se trata en los casos que haya que ajustar precios de transferencia no se trata siempre indefectiblemente de una cuestión de ilusión fiscal o una cuestión de manipulación sino que muchas veces es honestamente digamos un reflejo digamos de la dificultad en el análisis de precios de transferencia y en la dificultad de encontrar cuál es ese precio de mercado entonces la formulación entonces del principio lo pueden encontrar en los artículos 9 del modelo de convenio de la OBDI y de la ONU y ahí en esos mismos artículos que en general los países latinoamericanos han usado de modelo para la concertación y para la negociación de sus convenios para evitar la doble imposición en esos mismos en esos mismos artículos también se autoriza a los países contratantes a ajustar las ganancias en caso que se constate que el precio o las condiciones de las operaciones entre empresas digamos vinculadas difieran de los precios o las condiciones que hubiesen concertado empresas independientes y también se contempla y esto también es importante porque es parte de la dinámica de vida de un convenio para evitar la doble imposición el famoso ajuste correlativo es decir cuando hay un ajuste de precio de transferencia un estado contratante hace un ajuste de precio de transferencia por entender que los precios concertados en operaciones cross border por dos empresas vinculadas se apartan del precio de mercado también reconoce la posibilidad de que el otro estado que está involucrado y con el cual lo vincula a un convenio para evitar la doble imposición pueda reconocer ese ajuste con el objeto de evitar la doble imposición internacional entonces ese es un poco el panorama de donde hoy por hoy ustedes pueden encontrar la referencia internacional del principio de Armstead también es importante digamos por esta noción conceptual que involucra una comparación de que el principio de Armstead es muy problemático en su implementación en la práctica es fácil formularlo de la teoría pero difícil de bajarlo a tierra de implementarlo de analizar operaciones en concreto en la práctica entonces una de las pautas fundamentales que dice el AUG es no podemos estandarizar los criterios respecto a qué es un precio de transferencia correcto ni siquiera podemos decir que hay un solo precio de transferencia correcto muchas veces lo que se hace es se establecen rangos de mercado en donde si uno está dentro de ese rango de mercado uno está dentro de o está cumpliendo con el principio Armsteading es decir no hay saquémonos de la cabeza que hay un solo precio de transferencia correcto hay un solo precio de mercado porque el precio primero puede ser varios precios de mercado y el contexto también del negocio puede también influir en la determinación de qué es lo que se entiende como un precio de mercado entonces en ese análisis del contexto del negocio y esto es parte también de lo que va a hablar Germán del análisis de comparabilidad y del análisis funcional hay hay que analizar no solamente los términos contractuales es decir cuál es la operación que estamos digamos analizando entre dos empresas vinculadas para determinar si el precio y las condiciones que concertaron son de mercado o no sino también hay que ver no solamente desde el punto de vista contractual sino de la realidad de lo que ocurre cuáles son las funciones activos y riesgos que asumen cada una de esas partes es decir uno tiene que hacer una delimitación bien clara de la operación y de las funciones activos y riesgos que asumen cada una de las partes que están en la operación y acá digamos hay algunos principios bastante claros que nos dicen por ejemplo que a mayor número de funciones sería correspondiente o tendría más derecho a tener un mayor retorno a un mayor volumen y número de activos también se tiene derecho a un mayor retorno y a una mayor cantidad de riesgos asumidos también esa parte tiene derecho a un mayor retorno entonces uno en el análisis de precios de transferencia en el análisis funcional tiene que preguntarse respecto a cada una de las partes cuáles son las funciones que desarrolla en esa transacción cuáles son los activos que emplea en esa transacción inventario por ejemplo y cuáles son los riesgos que asume en función de ese análisis uno va a tener un panorama un poco más completo de cuál es el nivel de rentabilidad al cual podría tener derecho teniendo en cuenta digamos el comportamiento que tienen partes independientes así por ejemplo si entre partes independientes quien asume un riesgo importante en la transacción seguramente cobrará por ese servicio un precio mayor al que cobraría si asumiera por ejemplo un riesgo menor ya sea riesgo de tasa de interés riesgo de devaluación riesgo de inventario hay muchos riesgos digamos un poco lo va a comentar después Germán pero no se olviden digamos que en el análisis digamos de dos operaciones de una operación entrevinculada para compararla con otras operaciones interindependientes por ejemplo el análisis de cuáles son los activos riesgos y funciones de las partes que asumen en la transacción es fundamental ¿sí? entonces ¿por qué es fundamental? bueno es lo que venimos hablando esto en un mercado digamos de libre competencia los beneficios potenciales se digamos pueden ser mayores son menores en función del nivel de funciones riesgos y activos que se asume ¿sí? de ahí tenemos por ejemplo un paradigma que es el del contract manufacturer manufacturer ¿sí? que es el distribuidor o el distribuidor de bajo riesgo ¿sí? que no asume digamos riesgo comercial que tiene toda su producción ya colocada sin riesgo de mercado que asume por ejemplo un riesgo menor ¿sí? las funciones que tiene son de menor digamos importancia económica y los activos que compromete tampoco son de entidad bueno va a tener derecho a una rentabilidad relativamente menor a por ejemplo lo que son las manufactureras complejas o los distribuidores full-fledged ¿sí? los distribuidores que asumen riesgo de inventario que hacen publicidad que hacen campaña de marketing que se meten digamos en la estrategia de penetración de mercado y incurren en gastos para esa penetración de mercado en donde la rentabilidad esperada la rentabilidad que podría obtener si tuviésemos que hablar de empresas independientes sería relativamente mayor ¿sí? entonces ese es el principio frente en sus nociones conceptuales digamos básicas y siempre se antepone con lo que se llama los safe hardware que también las legislaciones latinoamericanas lo tienen quizás el el caso digamos tanto por importancia del mercado como como digamos por su extensión dentro de la legislación impositiva era el de Brasil ¿no? que tenía muchos safe hardware ¿sí? entonces el principio de Arslenk para entender cuál es la diferencia el principio de Arslenk siempre remite una comparación entre lo que hicieron partes vinculadas entre lo que fijaron como precio y lo fijaron como condiciones versus lo que hubiesen hecho partes independientes en condiciones similares y respecto a bienes o servicios parecidos o iguales ¿sí? el safe hardware por su parte prescinde de ese análisis de comparabilidad y se limita a establecer márgenes fijos de mercado ¿sí? es decir ya sea para lo que son las rentas de importación de exportación la prestación de servicios con empresas que son relacionadas al exterior entonces lo que dice básicamente es si hay operaciones de exportación de determinado producto tenés que obtener por lo menos un 5% de rentabilidad bruta ¿sí? si uno cumple con ese safe hardware no tiene que realizar ningún tipo de análisis de comparabilidad ni analizar digamos el cumplimiento si se trata o no de un precio de mercado ¿sí? uno cumplió con la regla de valoración de la ley está entonces cumpliendo con la normativa impositiva como ven es totalmente distinto al principio de Arflank en donde siempre tenemos que compararnos con el mercado el safe hardware son muchas veces se materializan en estándares o en reglas mínimas de utilidad que tienen que obtenerse a los efectos del impuesto a la renta entonces claramente no hay una compatibilidad entre lo que es precio de transferencia en lo que es el principio de Arflank y los safe hardware ¿sí? ¿cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos? bueno el safe hardware por supuesto simplifica el cumplimiento de lo que son las normas impositivas y quizás le da mayor previsibilidad ¿no? a la par que simplifica el cumplimiento reduce por supuesto el costo de cumplimiento ¿sí? vamos a ver que en precio de transferencia para analizar digamos las operaciones uno tiene que documentar el análisis hacer un análisis un informe local de precio de transferencia si uno además ahora es parte de un grupo multinacional también tiene que presentar por ejemplo un master file que muestra todo el panorama del grupo multinacional y un country by country report también ¿no? entonces hay una obligación de documentación muy importante y los costos de cumplimiento pueden ser también importantes ¿no? en cambio el safe hardware uno llega a la meta de rentabilidad que establece como mínimo la legislación se olvida de cualquier tipo de obligación de documentar esos precios o de siquiera demostrar que son precios del mercado ¿sí? que es parte también en línea esto de que simplifica el cumplimiento y no hay necesidad de demostración de los precios lo cual por supuesto da una certeza porque vamos a ver que en precios de transferencia dista de ser una ciencia exacta digamos es en todos sus aspectos muy discutible en cuanto al análisis y en cuanto a la comparación ¿no? ¿cuáles son las contras de un sistema o un régimen basado especialmente en safe harbors lleva necesariamente a que o muy probablemente que los precios que se fijan no sean de acuerdo a la regla de mercado ¿sí? con lo cual aumenta el riesgo de doble imposición ¿sí? porque uno tiene que tener una rentabilidad mínima en un país pero el otro país por ejemplo si utiliza la regla de mercado tiene que determinar ese precio o su rentabilidad en función de la regla de mercado no puede tomar ese safe harbor necesariamente como su costo entonces eso muchas veces genera situaciones de doble imposición internacional que no tienen muchas veces solución digamos entre los los estados y por supuesto dificulta cualquier digamos tarea centralizada de planificación fiscal en materia de precios de transferencia a nivel grupo porque introduce digamos si querés un ruido en el sistema de planificación de del grupo multinacional ¿sí? entonces ¿cómo se hace el control de cumplimiento? el control de cumplimiento es a través de un informe local en donde la entidad multinacional tiene que analizar todas sus operaciones con entidades vinculadas y demostrar que esas operaciones han sido celebradas de acuerdo a la regla de mercado ¿y cómo hace para demostrar eso? bueno hay un una serie de métodos internacionalmente aceptados para demostrar eso ¿quiere decir que uno tiene un menú de métodos y puede elegir a la carta? no uno tiene la obligación eso lo va a mencionar con un poco más de detalle Germán uno tiene la obligación de elegir el mejor método y se entiende por mejor método el que mejor se adapta a las condiciones de la operación de la cual estamos hablando ¿sí? hay dos grupos de métodos hay métodos transaccionales que se caracterizan por comparar directamente precios o márgenes de rentabilidad los principales son el método de precio comparable entre partes independientes el método de precio de reventa entre partes independientes y el método de costo de beneficio y después tenemos métodos indirectos que son los métodos de utilidades que se basan en la consideración o la comparación de las rentabilidades netas de las operaciones la controlada y las independientes ya no se está comparando rentabilidades brutas no se están comparando precios se están comparando rentabilidades netas se están comprando ya empresas básicamente entonces las más importantes son el método del margen neto de la transacción y el método de división de las ganancias ¿no? ¿cuál es el método más apropiado? de vuelta uno no puede elegir arbitrariamente hay que remitirse a lo que es el análisis funcional y el análisis de comparabilidad eso lo vamos a ver después con Germán ¿sí? entonces en la definición de la política de precios de transferencia en un grupo multinacional cuando involucra varias jurisdicciones no solamente se tiene en cuenta las consecuencias en la imposición a la renta sino también hay otras cuestiones por ejemplo el impacto que eso puede llegar a tener en la valoración aduanera cuando estamos hablando de transacciones que involucran a bienes tangibles ¿sí? ¿por qué? porque las normas de valoración aduanera si estamos en importación generalmente los países latinoamericanos han adherido al GATT si estamos en exportación no hay reglas internacionalmente aceptadas en la norma de valoración aduanera tienen diferencias con las normas impositivas entonces uno puede estar en compliance con las normas impositivas y no estar en compliance con las normas aduaneras entonces ese es un factor fundamental en la definición de la política de precios de transferencia también de grupos multinacionales verificar el impacto que tiene en valoración aduanera control de cambios también en algunos países latinoamericanos la cuestión cambiaria no escapa a la consideración del tema de precios de transferencia y las normas de precios de transferencia también son utilizadas para controlar por ejemplo posibles mayores fugas de divisas y después por supuesto hay que tener en consideración la relación con accionistas minoritarios por ejemplo si uno reconoce en un país determinado donde el grupo multinacional está asociado por ejemplo con un accionista local minoritario que no integra el grupo económico y uno reconoce un ajuste de precios de transferencia ese accionista minoritario puede sentirse agraviado de que se le sacó utilidad a la empresa ¿no? entonces todas estas consideraciones juegan en la definición de una política de precios de transferencia y no solamente la cuestión relativa al impuesto a la renta dijimos entonces que precio de transferencia está orientado principalmente a transacciones cross border entre empresas vinculadas ¿cuál es la definición de vinculación a nivel internacional? bueno si uno mira el modelo del convenio de la OCDE del convenio de la ONU se entiende que hay vinculación entre dos empresas cuando una de ellas participa ya sea de forma directa o indirecta en la dirección del control o en el capital de una empresa del otro estado contratante o cuando la misma persona participa también de forma indirecta o directa en la dirección control o capital en común de las dos empresas que están dentro de la transacción ¿sí? quiere decir que acá se agota los supuestos donde se aplican precios de transferencia en los países latinoamericanos no las legislaciones nacionales también tienen otros supuestos de vinculación que no tienen que ver necesariamente con el control societario muchas veces también incorporan normas que hablan del control funcional ¿sí? por ejemplo en el caso en donde pueden existir casos en legislaciones latinoamericanas donde también están sujetos a la análisis de precios de transferencia operaciones entre dos empresas que no tienen los mismos dueños ni son controladas por las mismas personas pero una de ellas es distribuidor exclusivo de la otra entonces su actividad básicamente de su vida digamos como empresa depende de la otra ¿no? entonces cada una de las jurisdicciones toma su definición acerca de cuál es la definición de vinculación y si hay otro tipo de operaciones que también está sujeto a precio de transferencia acá en este cuadro ustedes van a ver un resumen hecho en base a lo que era la legislación de hace un par de años en Latinoamérica en donde van a ver los distintos criterios que tienen en cuenta cada una de las digamos jurisdicciones latinoamericanas para determinar si están sujetas o no al control de precio de transferencia entonces van a ver que los estándares de dirección capital y control que son los tradicionales están prácticamente en todos los países la configuración de un establecimiento permanente de agencia o sucursal está también prácticamente en todos los países las relaciones de exclusividad están en algunos países pero ya no en todos por ejemplo en El Salvador o Panamá no lo está se trata ya de influencias funcionales no de influencias de tipo societario el fondeo sustancial o la propiedad tecnológica de base del negocio también es un criterio funcional de vinculación que no está presente en muchas legislaciones entonces acá también ustedes van a ver por ejemplo que legislaciones también sujetan las operaciones domésticas a la regla o al análisis de precios de transferencias nosotros hemos visto que el precio de transferencias se aplica a operaciones cross-border bueno las legislaciones domésticas en cierta circunstancia también exigen a los contribuyentes testear las operaciones inclusive cuando son operaciones domésticas y también muchas legislaciones consideran a las transacciones con partes independientes pero que están situadas en jurisdicciones de bajo o nula tributación como también sujetas a la análisis de precios de transferencias eso es un poco un breve panorama de cuál es la problemática de precios de transferencias cuál es la respuesta que dan los estados que es la regla del operador independiente cuáles son sus principales características su precondición digamos de aplicabilidad que es la existencia de vinculación y una operación cross-border y también sus diferencias con los safe hardware que también están muy presentes en las legislaciones latinoamericanas con eso Germán te doy paso a vos si querés dale yo te voy avisando para ir cambiando buenas tardes a todos la idea es conversar un poco sobre lo que es el análisis de comparabilidad y un tema a resaltar que Juan Marco lo mencionó en su exposición es el criterio de subjetividad que hay detrás de precios de transferencia al ser un concepto si bien la normativa de precios de transferencia nace consecuencia de artículos que están captados en las legislaciones del impuesto a las ganancias y impuesto a la renta de cada uno de los países o sea tiene un inicio legal tiene una la conclusión del análisis en cuanto al impacto también impacta en lo que es la declaración jurada del impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta todo el desandar del análisis de precios de transferencia está abierto a la subjetividad y hay un latiguillo común que es en lo que hacemos precios de transferencia que es el criterio del analista la verdad que queda mucho abierto a la subjetividad y entonces uno cuando va a hacer un análisis de precios de transferencia tiene que abrir la mente 2 más 2 no siempre nos da 4 a veces nos puede dar 3 o nos puede dar 5 y eso no quiere decir que esté mal hablando solamente desde el punto de vista del precio de transferencia con lo cual simplemente quiero que tengan muy presente el tema de la subjetividad en todo lo que es el análisis de comparabilidad que sería entender la operación la transacción que se va a analizar tratar de describir contextualizar esa transacción en un análisis funcional normalmente un informe de precios de transferencia tiene dos grandes partes un análisis funcional donde es una descripción de la compañía y las actividades que desarrolla y la segunda parte es el análisis económico con la identificación del método el análisis de comparabilidad que se hace y la conclusión ahora si bien un informe tiene estas dos grandes partes no quiere decir que una se haga primero que la otra este es el famoso cuento de que que va primero el huevo la gallina y la verdad que cuando uno se pone a pensar y si le preguntan a alguien que haga precios de transferencia que hace primero hace primero todo porque es un análisis global y conjunto en cuanto a pensar qué qué va a describir de la compañía qué método va a elegir y cuál va a ser el análisis de comparabilidad que se va a terminar haciendo si la verdad que por qué digo que es un análisis conjunto global y en el mismo momento de todo porque no puede pasar que si yo solo me centro en el análisis funcional le escribo una cosa voy a elegir el método elija el método que piense que mejor podría aplicar y resulta después cuando voy a hacer el análisis de comparabilidad me estoy contradiciendo con lo que dije en el análisis funcional o con el método que elegí el proceso es un proceso conjunto de de la identificación del análisis y de lo que se va a describir de la operatoria entonces el análisis de comparabilidad implica entender y caracterizar a la transacción contextualizarla en el funcionamiento de la compañía ver cuál es su su impacto no sé si está en el sector de compras si es un servicio accesorio que la compañía está prestando o recibiendo si es la actividad principal entender si es el único cliente al cual le presta si tiene operaciones con terceros similares identificar bien toda la operatoria para luego llevar a cabo el mejor análisis ¿Querés pasar Juan? Algo a tener que hacer el análisis de comparabilidad o el informe de precios de transferencia no solo hay que basarse en en la transacción en sí que está sujeta análisis por supuesto es muy importante porque es la la operación en la cual tenemos que definir si fue realizada o no a valores de mercado ¿sí? también también es fundamental centrarnos en aquella operación o aquella transacción que voy a tomar como comparable ¿sí? porque debemos comparar peras con peras ¿sí? entonces si yo no me centro en la operación comparable puede ser que al final del día termina siendo una mala comparación y puede ser que esa mala comparación me lleve a una conclusión errónea respecto de la condición o no de mercado de las operaciones que estoy analizando ¿sí? entonces si bien normalmente nos centramos o o fijamos nuestro nuestro foco en la transacción que vamos a tener que analizar no hay que perder de vista la otra parte ya que es muy importante en este proceso conjunto ¿sí? de el análisis de comparabilidad pasa una normalmente cuando cuando llevamos a cabo un análisis de precios de transferencia tenemos que se analizan ¿sí? estos cinco factores de comparabilidad que son las características de las operaciones las funciones o actividades desarrolladas términos contractuales circunstancias económicas de mercado estrategias de negocio y demás ¿qué serían las características de las operaciones? bueno eso se refiere a ¿qué estoy analizando? si estoy analizando una operación de reventa en el cual la compañía adquiere un producto y lo revende en las mismas condiciones estoy analizando una actividad de manufactura ¿sí? en la cual la compañía compra materias primas o insumos y lo transforma en otro producto estoy analizando servicios ya sea servicios prestados servicios recibidos estoy analizando operaciones financieras ya sea colocaciones de dinero préstamos financieros cualquier cualquier tipo de actividad alquileres de matrices alquileres de oficinas todas las transacciones todas las operaciones que se realicen entre partes vinculadas están sujetas a análisis normalmente la única operación que no está sujeta a análisis es la distribución de dividendos por ejemplo los aportes de capital en dinero el resto son toda cualquier tipo de transacción que se va a realizar está sujeta a análisis y es importante entender cuál es la actividad que realizo para ir pensando en el comparable también cómo impacta la transacción que está sujeta a análisis qué actividad realizo para ir pensando en el comparable las funciones está un poco o actividades que realiza la compañía están en sintonía con estas características de las operaciones y en las funciones o actividades que la compañía realiza está el tema de activos y riesgos ¿qué serían los riesgos? bueno los riesgos de la operatoria la verdad que hay infinitos y hay que entender la operación en sí puede ser que la transacción esté sujeta a riesgos de crédito de clientes por ejemplo o créditos de cuentas a pagar entonces sí que esté sujeta o no entonces hay que identificarlo y hay que tratar de cuantificar en todo caso la incidencia de ese riesgo en la operación las compañías pueden tener riesgos de inventario si los los productos que comercializan están sujetos a mermas están sujetos a la evolución de por ejemplo productos de software o hardware que el tema de la evolución de la tecnología puede hacer quedar obsoleto algún bien también los riesgos de las inversiones en activos las compañías que tienen que llevan a cabo procesos de fabricación normalmente tienen activos ya sea maquinaria inmuebles involucrados en la operación entonces hay que entender cuál es el impacto de tener esos activos en su operatoria factores climáticos compañías que sean no sé que produzcan algún tipo de bien que sea sembrado o demás que el clima impacte en el rendimiento o en la obtención de los bienes en los cuales después se nutre para llevar a cabo sus operaciones ese tema es muy importante identificarlos normalmente para todo esto nos basamos en conversaciones con las compañías en entender un poco el negocio y qué identifica la gerencia o el dueño de la empresa como los principales riesgos en cuanto a términos contractuales allí hay que mirar por ejemplo si hay hay acuerdos firmados entre las partes plazos de 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 las de las operaciones si estamos analizando prestaciones de servicio el plazo de el plazo del acuerdo o que sea actividad de fabricación a a fazón por ejemplo cuál es el plazo del acuerdo condiciones de pago volúmenes involucrados términos contractuales se refiere a a todo eso y muchas veces puede ser que aquí dice términos contractuales puede suceder que las compañías no tengan un acuerdo firmado no haya nada firmado en los papeles y sea todo en la sea todo cuestión del día a día bueno ahí hay que tratar también de identificar por más que no se tenga un acuerdo cuáles son los términos que rigen la operatoria si cómo es el proceso si si yo le fabrico a una compañía vinculada ciertos bienes bueno a ver entender cómo es el proceso se establecen a principio de año el volumen de de productos a producir no se establece nada tratar de de identificar esas cuestiones que pueden llegar a incidir circunstancias económicas o de o de mercado se refiere a por ahí ubicaciones geográficas si muchas veces el el país o la provincia o estado en el cual esté una compañía tiene incidencia en en los precios que se trancen si entonces lo que hay que tratar de identificar allí es si por estar situado en cierto lugar puede llegar a incidir en el precio que fije en esas partes por ejemplo en lo que es la industria vitivinícola el país de destino tiene mucha influencia en el precio que las compañías puedan pautar por por los vinos más allá de que o sea hablando hablando exclusivamente entre compañías independientes si no es lo mismo vender un vino a Estados Unidos a Canadá o a Japón que algún otro país si tal vez a Brasil o algunos países de Europa el precio del mismo vino con la misma etiqueta es menor y allí no tiene nada que ver que haya vinculación o no allí lo que impacta es la jurisdicción de destino el país entonces eso es un factor muy importante al momento de identificar al momento de llevar a cabo el análisis y en qué nos puede impactar eso y bueno nos puede impactar en si nosotros elegimos un método que mire el precio y bueno tenemos que comparar países que valoren el producto que yo estoy vendiendo de la misma manera porque si no no voy a llegar a la mejor a la conclusión correcta también el tema del nivel de mercado circunstancia económica de mercado implica también el tema del nivel de mercado y a qué se refiere con nivel de mercado bueno nivel de mercado es qué hace la compañía es un usuario final o sea siempre hablando de tal vez el destino o supongamos en una exportación de bienes a quién le vendo le vendo a un usuario final del bien le vendo a un a un usuario intermedio sería un revendedor entender eso es muy importante porque también tiene incidencia en los precios no es lo mismo vender yo normalmente voy a poder obtener un mejor precio si le vendo a un usuario final que si le vendo a un revendedor porque luego el revendedor tiene que tener su margen de ganancia entonces esas cuestiones son importantes de identificar y de captar estrategias de negocio hablan normalmente de que estoy en un estado de inicio de actividades o estoy en un estado de penetración de negocio o de ampliación del mercado eso tiene incidencia en tal vez en el precio que estoy fijando en las operaciones o si estoy obteniendo o no utilidades tal vez si yo estoy en una etapa inicial de actividades lo lógico sería que no tenga una utilidad operativa sino que tenga una pérdida ¿por qué? porque me estoy haciendo conocer en el mercado todavía no llegué al volumen al break even en cuanto al volumen entonces tal vez en esa etapa hacer un análisis con un método que mire a nivel operativo no sería lo más adecuado todas estas cuestiones son importantes de identificar de entender y de captarlas en el informe tal vez en distintas partes del informe algo que está sucediendo hoy en día es perdón volviendo ¿por qué es importante entender todo esto? porque puede ser que más allá del comparable más allá del método que voy a hacer puede ser que yo tenga que hacer ajustes de comparabilidad para analizar las operaciones el ajuste de comparabilidad se puede hacer sobre la operación que estoy analizando o sobre el comparable si entonces si yo voy a hacer un ajuste voy a voy a tratar de normalizar ese comparable a la situación mía tengo que tener el respaldo de por qué lo hago si entonces ese por qué lo hago tiene que estar captado en el informe hoy en día lo que está sucediendo es que muchas veces nos pasa que resulta difícil de encontrar una operación comparable porque hay muchas operaciones que solo se hacen entre partes vinculadas tal vez no existen entre terceros independientes no obstante ello es importante tratar de describir las características de las operaciones y para de esa manera llegar a un mejor análisis de comparabilidad o tener los elementos necesarios para justificar por qué se hace cuál o tal comparación bien pasé una Majón entrando a lo que es el análisis funcional cuando uno tiene que describir la actividad la operatoria la compañía normalmente lo que nos pasa es que tenemos mucha información hay mucha información dando vuelta o sea que nos pasa la compañía la página web hay mucha información dando vuelta y lo que debemos hacer es identificar lo importante de aquello superficial o que no resulta que no adiciona nada al informe de precios de transferencia entonces pasa una lo que buscamos con el análisis de precios de transferencia es darle un marco darle un marco a toda esa información que está dando vuelta de la compañía para tratar de focalizarnos en lo que más nos importa y es fundamental prestar mucha atención a eso por ejemplo les voy a contar un caso en la experiencia una vez hemos tenido un auditoría de precios de transferencia por parte de la AFIP había sucedido algo con un producto se había hecho un análisis global resulta que en la auditoría de la AFIP indagó acerca de un producto en particular que justo ese producto en particular había sucedido algo en ese momento esto fue año 2001 algo particular había sucedido con ese producto que si uno miraba la rentabilidad particular de ese producto había tenido una pérdida o había ganado 0% la cuestión ¿cuál fue? la cuestión fue que no se había dicho nada en el análisis funcional de esa línea de productos entonces lo que fuimos fue a mirar bueno a ver al menos si la memoria del balance aquí en Argentina los balances los estados financieros tienen en algunos casos tienen una memoria la memoria es una descripción por parte del directorio de cómo fue la actividad en el ejercicio fiscal que cubre el estado financiero entonces muchas veces se describe ahora ¿cuál era? ¿qué había sucedido? y las memorias son como si alguno tiene experiencia en precios de transferencia como muchas veces los análisis funcionales hay análisis funcionales y hay otro análisis funcional hay algunos que están muy detallados y otros que son muy breves con las memorias pasa lo mismo el problema particular en esta compañía había sido que en la memoria perdón la compañía no tenía memoria porque era una sucursal la entidad legal de Argentina era una sucursal de una compañía americana con lo cual no tenía que hacer memoria para el balance no tenía no tenía tal memoria conclusión no teníamos justificativos más allá de la palabra de lo que había pasado con ese producto que no era un tema de precios de transferencia sino que había sido un tema de mercado bueno la problemática fue que hubo que hacer un ajuste si bien era irrisorio pero hubo que hacer un ajuste de precios de transferencia todo esto a que viene a que es importante identificar cuáles son las cuestiones que tenemos que dejar plasmado en el análisis funcional la verdad que en muchos casos no son todo así no es que hay hay que dar una una descripción muy grande de lo que hace la compañía si hay que identificar las cuestiones particulares e importantes y entonces hay que identificar entender cuáles son para dejar captadas ahí si por ejemplo vamos a suponer un ejemplo que se trate de una importación de bienes de insumos yo tengo que analizar la importación de insumos de una compañía vinculada yo debería describir en el análisis funcional si compro insumos de terceros y si además compro el mismo insumo que le estoy que le estoy que estoy importando de vinculadas de terceros si así lo hago lo debería describir ahí y si yo lo describo ahí tendría que en todo caso dejar plasmado cuáles podrían llegar a ser las diferencias que podrían existir con la compañía vinculada si no hay ninguna diferencia sería lógico esperarse cuando uno va a la segunda parte del informe que es el análisis económico encontrar una comparación de precios si ahora si yo cuando voy al análisis económico en el momento del rechazo del método o la aceptación del método digo que no llevo a cabo una comparación de precio porque no le compro el mismo bien a vinculada y al tercero me estoy contradiciendo con lo que estoy diciendo en el análisis funcional entonces tiene que haber una línea en todo lo que digo a lo largo del informe si es por esto que le decía el análisis de comparabilidad es un análisis conjunto global que se hace todo en un mismo momento no hay un primero segundo y tercer paso sino es en un mismo momento que hago todo el análisis y tengo que ir identificando que plasmar en cada caso bien vamos a la a la última parte el otro aspecto de este análisis de comparabilidad es la de comparabilidad es la selección del método más apropiado y como como Juan Marcos decía es del método más apropiado o del mejor método no del que más me convenga o el método a la carta como por ejemplo era la la legislación en Brasil la legislación brasilera que tenía un sistema de safe harbor uno elegía el método que le convenía en todas las legislaciones de la mayoría de los países que está bajo la normativa OCDE es el mejor método y qué implica que sea el mejor método bueno implica que yo tengo que elegir el método en función a por ejemplo cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los métodos y la transacción que está sujeta a análisis no perder de vista la transacción sujeta a análisis cuál es la disponibilidad de información para qué estoy analizando qué información tengo para llevar a cabo el análisis cuál es el grado de comparabilidad entre las operaciones analizadas y las comparables y por qué cuál es el grado de comparabilidad porque si yo para poder comparar precio tengo que hacer una fórmula matemática estrambólica para eliminar todas las diferencias y la verdad que no me conviene usarla porque la verdad es tan difícil entender esa normalización que estoy llevando a cabo para comparar que le podría llegar a errar en algún cálculo la verdad me conviene desechar ese método e ir por otra metodología ¿sí? y además el tema de la naturaleza de la operación si hay ciertos métodos que se aplican más para la actividad de reventa otros métodos para la actividad de manufactura la actividad de servicios y también depende de cómo es la distribución de las funciones y los riesgos entre las compañías en en todas las legislaciones hay o había ¿sí? la verdad que esto esto es muy cambiante históricamente había cinco métodos pero bueno hoy en día primero salió Argentina en el 2003 establecimos un sexto método después nos volvimos atrás nos retractamos nos pasamos a cinco métodos hoy tenemos seis métodos y hay muchas legislaciones que están captando este nuevo sexto método y por eso en otros van a ver que tiene tres puntitos suspensivos ese método otros así llamado otros está está apareciendo en varias legislaciones ¿sí? los métodos como decía Juan Marcos son hablemos de estos cinco métodos que se dividen en transaccionales o o de o de o métodos de rentabilidad el método del precio comparable compara precios la idea no es centrar en cada uno de los métodos sino en dos minutos hablar en forma global de todos ellos el método el más directo sería el precio comparable si comparamos precios comparamos precios y ahí se terminó luego vienen dos métodos que aquí a los fines de esta exposición están puestos juntos porque miran al mismo nivel el precio de reventa o el costo más beneficio es un método que analiza la utilidad bruta uno medido contraventa otro sobre contra costos de la la operación pero ahí ya entra analizar rentabilidades ¿sí? luego viene el división de ganancia el división de ganancia hoy históricamente la verdad no era muy aplicado normalmente los fiscos no les gustaba bueno hoy con este todo tema nuevo de BEPS es un método que está muy en boga y está apareciendo en muchas políticas de precios de transferencia que tienen las compañías y por último tenemos el método del margen neto de la transacción que históricamente fue uno de los métodos más aplicados mira a nivel bruto a nivel operativo sería a nivel de EBIT ¿sí? ventas menos costos menos gastos operativos es un método que subsana ¿por qué es uno de los métodos más aplicados? porque subsana todas las diferencias que puedan existir entre el tipo de bien la forma de comercializarlos y demás y es por eso uno de los métodos más aplicados ¿sí? con esto y bueno el otro método la verdad que hay que ver cada legislación particular lo que tiene establecido para ese método en sí con esto un poco cerramos lo que es el análisis de comparabilidad por supuesto después en los cursos se profundiza en cada uno de los aspectos así que con esto yo termino mi parte sigue Eduardo te cedo la palabra gracias y muy brevemente la idea es como comentario final hablar un poquito de cuáles son los temas más candentes este año que vamos a tocar en el curso entonces muchísimos pero para nombrar algunos obviamente la pandemia que la tenemos todos constantemente presente ¿cómo afecta cómo afectó la pandemia en el 2020 los niveles de demanda los niveles de producto abrupto la rentabilidad de las empresas y cómo generó un año atípico que va a ser difícil de analizar si volvemos a comparabilidad que nos habló Germán uno de esos factores que él mencionó fue el contexto de mercado cómo vamos a tomar el contexto de mercado de un año tan atípico como fue la pandemia cómo vamos a afrontar por ejemplo resultados negativos no previstos de esas empresas del grupo cómo vamos a afrontar o cómo vamos a caracterizar la ayuda que ciertas empresas tuvieron que dar a sus subsidiarias para evitar la quiebra que evidentemente en un contexto de arm's length las empresas no se ayudan entre sí claramente eso no sucede en los grupos que sí pueden ayudarse entre sí cómo vamos a analizar esa ayuda desde el punto de vista de precios de transferencia segundo recordarán esto parecería que no tiene efecto no está relacionado con precios de transferencia pero lo está recordarán hace poco un buque que quedó varado en el canal de Suez que impidió la circulación del comercio internacional por varios días esto es si quiere una muestra de que la capacidad de logística del mundo está rebalzada completamente no tiene el mundo capacidad de dar respuesta a la demanda de productos y servicios que existe y esto tiene un efecto de precios de transferencia porque revaloriza una industria que tal vez antes la veíamos como rutinaria o de que atrae menos rentabilidad pero que hoy en día ante la escasez del recurso hay que mirarla distinto revolución verde de las empresas en general pero particularmente las extractivas de petróleo y gas se están encontrando con un mundo que no quiere más o que quiere afrontar los efectos del cambio climático que no quiere más electricidad mediante la quema de biocombustos de carbón o petróleo o gas empresas que se están reconvirtiendo en empresas de energía renovable esa reconversión que está muy basada en la tecnología tiene importantes efectos en precios de transferencia de vuelta en la caracterización de las empresas ¿Qué más? ¿Qué otro tema podemos hablar? Evidentemente la revolución de la economía digital sigue avanzando y el mundo que ha gastado muchísimo dinero en salir adelante de la pandemia quiere recaudar y ha apuntado un poco los cañones hacia las empresas altamente digitalizadas habrán leído hace poco un poco de consenso en cuanto a subir la tasa mínima de impuestos a las ganancias a nivel global y hay mucho consenso también para avanzar con el pilar 1 de B2.2 que trata de un nuevo esquema de repartición de ganancias entre los países asignando por ejemplo más ganancias al país del mercado donde están los consumidores versus ciertos hubs tecnológicos en el mundo entonces para nombrar algunos temas muy de moda que están generando muchísimas preguntas muchísimas consultas profesionales cambios legislativos y que es importante estar al día con ellos todo esto lo vamos a hablar en el curso para aclarar algunos temas que estamos mencionando van al curso introductorio y otros al curso avanzado según obviamente su nivel de complejidad de cuán complejos es el tema y del consultorio con esto quería terminar más que nada para abrirlo a preguntas que siempre son interesantes si tienen preguntas no sé si Martínez si ahora abrimos las preguntas y bienvenidas todas sí a ver creo Juan Marcos la fue contestando y vos también creo que el chat había quedado pendiente de de María José Daro ¿querés tomarla? Sí María José pregunta en precio de transferencia el informe alcanza sujeto alcanzado por el impuesto a la ganancia toda vez que el posible ajuste sobre la renta grabada en esta imposición o es un régimen de información que en Argentina puede alcanzar a sujeto exento si realizan exportación barra importación mira digamos el objetivo de precio de transferencia es el control acerca de cómo se está cómo se llama declarando la renta impositiva de fuente local sin perjuicio de ello los regímenes de información no solamente en Argentina sino en otros países comprenden o alcanzan también a operaciones realizadas por sujetos exentos inclusive digamos el nuevo sexto método el que mencionaba Germán en su nueva configuración cuando hay triangulación digamos la aplicación digamos de las reglas allí contenidas digamos es con independencia de que el sujeto revista o no el carácter de exento pero en principio estamos hablando de reglas que tienen tienden al control de la declaración impositiva del impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias sin perjuicio de que los regímenes de información alcanzan muchas veces también a las entidades exentas muchas veces también sirve esto de digamos base de información al fisco para tener también operaciones comparables bueno creo que no quedó ninguna más Juan Marcos no sé si querés repetir alguna que haya quedado para reforzar en el chat no vi ninguna más había alguna pregunta sobre sobre el nivel cuán interdisciplinario era la redacción del informe que yo ahí la contesté que lo que es muy interdisciplinario es el curso en sí tenemos contadores abogados economistas y uno ve cada vez más en la práctica especializaciones por industria que es otra cosa que tratamos de traer al curso no solo hablar de las reglas generales sino de cómo se aplican a las distintas industrias como muchos de ustedes vienen de países por ejemplo con producción minera hablamos mucho de cómo aplicar a nuestra minera ahí por ahí se mencionó el software juego juego online intangibles en general commodities tanto soft como hard commodities nada automotriz hablamos de automotriz farmacéutica hablamos mucho de especialidades más que nada industriales que es importante tener ese foco bueno bárbaro entonces les agradezco a Germán a Juan Marcos bueno están agradeciendo a todos y y bueno Eduardo Vosque a pesar de las distancias siempre tenemos siempre tenemos tan cerca y por el espacio por todo el compromiso con la educación con el conocimiento y nos seguimos encontrando en nuestra querida casa de estudios la facultad de derecho de la universidad industrial muchas gracias a todos nos acompañan siempre muchas gracias gracias Marínez gracias a todos por estar y espero que les haya sido útil gracias hasta luego salud a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.